Señoras y señores Señoras y señores Me dijeron que te vieron con él Y mi llanto no lo pude contener Siempre te sentí tan mía Que no lo pude creer Cuando de repente pasaste del brazo de él ¿Y yo a dónde quedé? ¿Qué fue de nuestro sueño? No pude entender ¿Por qué me cambiaste por otro amor? Si yo te quería Por encima de todo Si tú eras mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón ¿Por qué te fuiste sin razón? De mí De mí Que fue de nuestros sueños No pude entender ¿Por qué me cambiaste por otro amor? Si yo te quería Si yo te quería Por encima de todo Si tú eres mi vida Mi gran alegría Mi mayor tesoro Si yo te quería Si yo te quería Si yo te quería Por encima de todo Si con tus caricias Logré fantasías En mi corazón Porque te fuiste Sin razón De mí 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 Es tan difícil De creer Que no te Volveré a ver Tan solo En pensar Me tormenta Y no quiero Quiero vivir así, tener que vivir sin tus besos, prefiero morir Pero que ya no aguanto más, y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas, y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos, no lo quiero olvidar Quédeme más, quédeme más Que cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quédeme más Quédeme más Extraño tanto, tanto tu voz Para alegrar mi corazón, que te sigue esperando Quédeme más Quédeme más Que cada palabra mi voz, te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quédeme más Quédeme más Quédeme más Quédeme más Quédeme Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Y es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña, que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña, que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Que tiene tus besos Que tiene tus besos Quisiera saberlo Lara 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 ¡Gracias! He encontrado en mi camino la desor y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo en mi vida con un bello amanecer Porque Dios me concedió Creo que ella ve en mi sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquija bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún sé llorar Y desde que llegaste a mi vida Hazme otra gran alegría Que ahora veo en mi vida con un bello amanecer Porque Dios me concedió A lo que ella ve en mi sueño y no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquija bonita Chiquija bonita Llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseñé en la vida el camino mejor Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquija bonita Y siempre te dejo amar Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Y esto no tiene caso Y no deje de seguir Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Y esto no tiene caso Y no deje de seguir Tanto tiempo perdido Caminando entre esquinas Sin lograr convencerte Que me quieras Que me quieras Siempre quieres ganar la partida Aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte Ya no pienso seguir a tu lado Total Total ¿Qué más da? Si ayer vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila Y no te preocupes por mi Me acostumbra a todo Sé llorar Y reír Y con amor Y con amor No tiene caso Y no deje de seguir Tanto tiempo perdido, caminando entre esquinas Sin lograr convencerte que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida, aunque dejes mi ser destrozado Pero ya desde hoy puedes irte, ya no pienso seguir a tu lado Total, que más da, si ayer vivía sin ti Total, que más da, si contigo solo sufrí Puedes irte tranquila y no te preocupes por mi Me he acostumbrado a todo, sé llorar y reír Música Sigue sonando balazos de esas escuadras famosas Música En el sur también hay hombres que matan por poca cosa Como nomás en Sinaloa o en la ciudad de Reynosa Música Estado de Zacatecas es cuna de hombres valientes Música En los pueblos de Guerrero cargan su escuadra por fuera Música Y que se escuche bonito Música Música Los hombres de Guanajuato yo les brindo mi respeto Música Nunca se andan por las ramas cuando les hablan de pleito Por eso cargan su escuadra para defender sus derechos Música En la tierra michoacana no nomás la hierba crece Música También crecen pantalones que las escuadras sostienen Y a la hora de los brazos hasta el gobierno les teme Música Ya me voy, ya me despido de las escuadras famosas Música Cuando vayas para el sur no se te olvide una cosa En cada de esos estados hay gente muy peligrosa Que se escuche bonito Música Música Con un cariño sincero quiero cantar un corrido Música De mi estado de Guerrero, lindo pueblo que yo quiero Porque hay gente muy humilde y pueblitos muy sinceros Música Pasionando a Tlapehuala donde hay gente muy honrada Música Música Que lindo el 15 de agosto y su feria del sombrero Donde llega mucha gente de su fiesta a disfrutar Música Que hermoso es mi San Juanina Se ven muchachas bonitas Paseando en el boulevard Música Música A un lado nuevo guerrero Con lo que yo tanto quiero Hay amigos muy sinceros Que no se saben racar Música Que viva mi tierra corriente Esteban Damián Música Música Y el estado de México Música A orillas del río Balsas Hay pueblitos muy queridos Música Música Que bonito es Corral Falsón También el canto guerrero Morelita y Tiringueo Con belleza sin igual Música Música Yuca y Altamirano Los tengo que mencionar Música También mi ciudad de Arcelia La bella novia morena Y a que tu los visites Te vas a querer quedar Música 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 En tanque Colonia Juárez Que no fue el rincón del gallo Que ronde muy buenos gallos Que no se saben racar Música Música Y les brindo mi mano A toditos mis paisanos De todo mi corazón Música 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 Y ya con esta me despido De toditos mis amigos Que bonito es mi guerrero Que llevo en mi corazón Música ¿A poco no? Con Pajoselis Quiterio Música 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 Ay Música Con sentimiento de Quiterio Música Que tristeza me traigo por dentro Que no calma el vino y nada Música Voy sufriendo y no encuentro remedio Música Pa curar lo que traigo en el alma Música Música Tu recuerdo Me tiene en cadenas Y tu engaño Me traigo mal herido Música Música Porque tu te burlaste en mi cara Mientras yo era sincero contigo Música Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi vida la traigo amargada Me pagaste Con la peor moneda Te entregaste a otro Cuanto más te amaba Por tu culpa no más Por tu culpa Ya mi vida perdió su destino Tu retrato Maldigo entre copas Y abro tu recuerdo Y en el mal de tu olvido Música Y échale con sentimiento Mi Quiterio Música 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 Yo no sé Por qué tuve esta suerte De encontrarte ese día En mi camino Música Ni por qué Fui a caer en tus brazos A entregarte mi amor Mi cariño Música Música Si en verdad No vales la pena Y de amor Nunca has entendido Música Quiera Dios Que la vida Tu pagues Las maldades Que has hecho Conmigo Música Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi vida La traigo amargada Me pagaste Con la peor moneda Te entregaste a otro Cuando más te amaba Por tu culpa No más Por tu culpa Ya mi vida Perdió su destino Tu retrato Valdigo entre copas Y abro tu recuerdo En el mal De mi olvido Música Música Mi destino es padecer Por andar De enamorado Música Pero que le voy a hacer Si esa suerte Me ha tocado Música Me tocó la de perder Siendo un gallo Muy jugado Música Me quito de jugador Porque tengo mala suerte Y baila amor Música Ya en la sota puse yo Música Todo el corazón entero Música Y ese amor se me cayó Porque vino en las primero Me tocó la de perder Con la come Que yo quiero Música Pero no vuelvo a apostar Porque siempre que yo apuesto Me voy a ganar Música Y échale parejito Música 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 Me puse a jugar al bus Con una Baraja usada Música Sin saber que esa mujer Ya era carta Muy jugada Música Música Me tocó la de perder Ahora no hipoteco nada Música Me quito de jugador Porque tengo mala suerte Para el amor Música 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 Ya en la sota puse yo Música Todo el corazón entero Música Y ese amor se me cayó Música Porque vino en las primero Me tocó la de perder Con la come Que yo quiero Música Música Pero no vuelvo a apostar Porque siempre que yo apuesto Me he de ganar Música Música Yo ya no vuelvo a apostar Música Música José Luis Quiterio Música 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 Amor, cuando te quiero, cuando te extraño No puedo vivir sin ti, cada día y cada noche En ti, estoy pensando, te di ayer Mujer bonita, te quiero tanto, con toda mi alma Amor, porque, tú no me quieres Óyeme Ruiz, y que no se convide, con el cariño de siempre Y te eres, música Tú, ni siquiera, me he trazado Amor, porque, tú no me quieres Te di ayer, mujer bonita Te quiero tanto, con toda mi alma Amor, porque, tú no me quieres Amor, porque, tú no me quieres Y nuevamente, Peter Musical, musical, musical Amor, porque, tú no me quieres Una vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Nunca pensé, que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor No, ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Y estoy llorando Y estoy llorando Por ti, por ti Y estoy llorando Y estoy llorando Y estoy llorando Una vez que estoy llorando No, ay, 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 ay Me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor 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 A mí me gusta cantar lo que tengo que decir Lo canto con disipar cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar lo que tengo que decir Lo canto con disipar cuando tengo que sentir Que Rancaliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente con sus modos de gozar Que Rancaliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente con sus modos de gozar Con sus modos de gozar Y que se escuchen bonitos estrombones Y zapateale bonito Mi gente calentana Guerrero, esa es mi región Sus mujeres son de honor Que Rancaliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente con sus modos de gozar Que Rancaliente nos da este ritmo sin igual Que viva tierra caliente con sus modos de gozar Con sus modos de gozar Allá por toda mi región caliente con sus modos de gozar Allá por toda mi región calentana Y que viva tierra caliente con sus modos de gozar Y que viva tierra caliente con sus modos de gozar Que viva tierra caliente con sus modos de gozar Que rancaliente nos da este ritmo sin igual Que moncho de gozar Con sus modos de gozar, con sus modos de gozar Con sus modos de gozar